Salmo 81, según revisión 1995 de Reina Valera. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Tocad la trompeta en buena luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí un lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña lo saciaría. Amén. 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 Gracias.